De Cuba De Cuba De Cuba De Cuba Pero que cosa es esto Oye Lo que tiene Cuba Sentimiento Pero que cosa es esto Lo que tiene Cuba Ay que rico papacito así Ay que rico papacito así Muévelo así Pero que cosa es esto Lo que tiene Cuba Cubita la bella que tiene Palmeras, ron y tabaco Y mulatas entre ellas Aquí viene mamá Los metales de Zongo 21 Música 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 Gracias por ver el video.